bien chicos qué tal muy buenos días saludos a todos incluso a las personas que nos verán en youtube que seguramente serán ustedes mismos en algún punto no bien entonces vamos con el marco teórico de sucesiones que entonces nos dicen definición entonces quien nos puede leer esta parte sí por favor que nos apoyen y entonces nombro a alguien ribera falla marcio podrías leernos la parte de definición ribera una sucesión es un conjunto ordenado de elementos números letras y figuras tales que cada uno ocupa un lugar establecido de modo que se puede distinguir el primero el segundo y el tercero y así sucesivamente acorde con una ley de formación o regla de recurrencia tu brigado bien entonces luego viene ley de formación hay dan segura podrías leerlo por favor hay dan a la una a las dos y dan a las tres no está bien melanie chamorro podrías ayudarnos con esto sí es el orden matemático que relaciona los términos de una sucesión la ley de formación se determina relacionando las operaciones básicas o mediante una deducción lógica ok muchas gracias bien entonces luego viene sucesiones numéricas no entonces pero antes de mencionar sucesiones numéricas entonces quiero que me digan qué número continúa en esta serie bueno esta sucesión ya que estamos tratando sucesiones qué número continúa a ver por un punto en el parcial qué número continúa por ahí me han mandado una respuesta 16 16 me dice email axel también me dice 16 a londres también bien bien será si no podría ser y por qué no podría ser de repente 14 podría ser o no qué opinan podría ser si no miren más 2 más 4 que el siguiente sea más 6 pues más 8 14 no claro lo que ustedes pensaron fue por 2 no por 2 por 2 por 2 y por 2 no 16 entonces con cuantos quedamos primero el segundo y por qué qué opinan entonces no podemos hablar de una sucesión no cuando tenemos tres términos ya cuando tenemos tres términos entonces el siguiente término no lo podemos predecir ya no sabemos cuál será no porque llegamos a dos caminos no a dos respuestas entonces si yo les pusiera una sucesión de esta forma 248 ya y les pongo x entonces de repente las claves aparecerá 16 14 no 10 de repente no sé otras cosas bien entonces ustedes deberían de marcar que no se puede determinar no no se puede determinar quién continúa ya entonces mínimo en una sucesión necesitamos necesitamos cuatro términos ya necesitamos cuatro términos para las sucesiones necesitamos cuatro necesitamos cuatro términos entonces eso es algo que tienen que tener muy en cuenta ya porque ya lo he colocado en una pregunta en un global a los chicos de segunda y secundaria creo primero creo que fue y muchos han caído ya en esa en esa pregunta entonces cuidado ya cuidado con eso bien ahora sí decimos sucesiones por diferencias sucesivas no las diferencias sucesivas pues nos dicen 3 14 bueno más 11 más 10 no y vemos que acá si hay una hay un orden no y aparecen cuatro términos entonces el siguiente más 7 no más 7 entonces por acá también no lo mismo no entonces ver que continúa bastante sencillo sucesiones por cocientes sucesivos bueno solamente es cuestión de dividir no entonces nosotros ya hemos visto series no me parece que sí hace dos semanas no entonces solamente es cuestión de dividir o ver por qué número se le está multiplicando no en este caso por 1 por 2 y así sucesivamente no hay mucho más que detallar entonces el otro ejemplo lo mismo no luego viene sucesiones combinadas no cuáles son las sucesiones combinadas aquí es que combinan más de una operación no por ejemplo acá dice más 2 y menos 3 luego no luego más 2 luego menos 3 entonces está combinando la suma y la resta no o suma y diferencia adición y sustracción como quieren llamarlo no entonces en el caso B vemos que se está dividiendo entre 3 por 2 entre 3 por 2 no entonces estamos combinando división y multiplicación bien sucesiones alternadas no también llamado en el nivel pro universitario como zapito no zapito pues porque saltas no saltas del 2 al 5 no te saltas 1 entonces más 3 no recordar por favor chicos mantener cámara encendida bueno voy a tomar una captura de que todos están con la cámara apagada ya listo sigo aplicando entonces sucesiones alternadas era el zapito no entonces del 2 al 5 más 3 no más 3 y así sucesivamente no y acá también no lo mismo entonces por un lado podrá pasar una cosa y de repente por el otro otra cosa no entonces así tenemos las sucesiones alternadas sucesiones alfabéticas no sucesiones alfabéticas son aquellas que tratan con las letras no entonces por ejemplo el ACFJNT nos dicen que a cada letra del alfabeto le corresponde un número no entonces esos numeritos pues los he puesto más adelante entonces el A es 1 el C es 3 el F es 6 y así hasta llegar al T que dice que va a ser 21 pero antes de llegar a 21 dicen que por acá sería más 2 más 3 más 4 y más 5 entonces como tenemos esta sucesión de números más 2 más 3 más 4 más 5 el siguiente tendrá que ser más 6 bien por acá tienen otro ejemplito más ya no detallo mucho más entonces también nos dicen que podríamos ver qué letra continúa no por ejemplo MJVS no dice si tratamos de resolver el ejercicio por algún criterio pues no cumplirá con ninguno no entonces a esto se le denominan sucesiones especiales ya especiales por ejemplo acá dice que podría ser miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo entonces ahí lo tenemos no bien también hablamos de sucesiones alfanuméricas no las sucesiones alfanuméricas son aquellas que combinan números y letras ya números y letras bien por ejemplo dicen 4E, 6F, 9H, 13R, 18N entonces me dicen por acá que en los números será más 2 luego más 3, más 4 y así mientras tanto a cada letra le está correspondiendo una letra de alfabeto y nos dicen 5, 6, 8, 11, 15, 20 y estas letras vendrían a ser más 1, más 2, más 3 y así sucesivamente hasta llegar al más 5 que nos arroja el valor de 20 y el 20 la posición en el alfabeto es la letra S entonces ahí está bien también podemos hablar de las sucesiones polinomiales y estas son las que comúnmente vienen en los exámenes de admisión y eso es lo que a ustedes les debe interesar ahorita entonces en San Marcos, en universidades nacionales todas las universidades nacionales San Marcos, UNI, Villarreal, Católica viene cada rato esto cada rato entonces dice sucesión lineal o de primer grado bueno esa es la aritmética entonces por ejemplo tenemos el 4, 7, 10, 13 más 3, más 3, más 3 en todo caso entonces tendrán la forma de su término enésimo AN más B AN más B entonces ¿quién es A? bueno el A es la razón entonces se recuerdan de repente por allí que el término enésimo sería el término 1 más N menos 1 por R eso viene de las sucesiones aritméticas seguramente lo hemos visto anteriormente o que también el término enésimo lo podemos escribir como el término 0 que vendría a ser el término anterior al primero más N por R entonces esto está asociado a esto a la serie lineal o de primer grado también llamado aritmético entonces por acá le podemos poner entre paréntesis sería aritmética listo y ahora sí ¿no? la que importa bastante la cuadrática ¿no? la cuadrática o de segundo grado entonces dice que tiene la forma del T sub N igual a AN cuadrado más BN más C ¿bien? por ejemplo ¿no? nos dicen que empezamos desde el menos 4 dice 0, 6, 14 y así sucesivamente ¿no? entonces dicen por acá que esto es más 4 más 6 más 8 más 12 ¿no? y donde para donde acá tenemos un más 2 más 2 más 2 y más 2 entonces allí es donde para en la serie ¿no? entonces si quisiéramos ver quiénes son estos coeficientes que son el A el B y el C nos dicen que cumplen cierta fórmula ¿no? que o forma ¿no? nos dicen que el C tendría que ser igual al menos 4 ¿bien? el C es menos 4 el A más B vendría a ser igual al 4 y el 2A tendría que ser igual al 2 ¿no? entonces si hacemos eso sería así ¿no? 2A igual a 2 entonces A es 1 entonces como sabemos que A vale 1 y decíamos que A más B vale 4 entonces como el A es 1 entonces el B es 3 ¿no? entonces como el B es 3 entonces yo ya tengo la forma general ¿no? entonces A que vendría a ser 1 ¿no? que ahí apareció 1 por N cuadrado más 3 por N menos 4 y si solamente hablase de la cuadrática estaría limitando su mente para que me hablen de cuadrática y cuando les hablen de cúbica ¿qué van a hacer? pues ya no harían nada ¿no? no habría forma de resolverlo entonces como nosotros estamos en el Colegio Belén y bueno y tiene la suerte que yo esté aquí entonces les voy a enseñar cómo hacer con una cúbica con una cuarta con una quinta con una sexta entonces cualquier sucesión que venga pues ustedes van a decir ah esto es facilito ¿no? entonces no sé si ya se los he enseñado antes les he enseñado cómo hallar el término enésimo con combinatorias de repente no estoy seguro si es que les enseñé o no ¿les enseñé? ¿no? ya se dicen por ahí veo sus caras de extrañas entonces acá he dejado una diapositiva en blanco para hacer eso ¿ya? entonces de la siguiente forma ya esto sí lo van a copiar en su cuaderno o guárdanlo bastante bien porque yo también me acuerdo que cuando lo copié después lo estaba buscando ¿y dónde estaba esto que me enseñó el profesor? ¿dónde estaba? y entonces cópienlo ¿ya? entonces acá decía sucesión cuadrática o de ya bueno entonces vamos a poner sucesión de grado enésimo sucesión de cualquier grado ¿no? de grado n donde nuestro término enésimo tendrá la forma de primero vamos a poner la sucesión ¿no? vamos a poner la sucesión la sucesión va a ser la siguiente la sucesión es un a1 coma a2 coma a3 coma a4 y así sucesivamente ¿ya? luego en la siguiente línea vamos a tener que vendría a ser b1 por acá b2 por acá b3 y así sucesivamente bien en la siguiente será c1 acá c2 y así sucesivamente ¿ok? seguimos seguimos y por acá siguiente ¿no? d1 y así ¿no? y si quiero seguir bueno pues sigo ¿no? no hay problema sigo, sigo y sigo ¿no? sigo por acá sigo hasta llegar a un término donde se repitan ¿no? donde encontremos un r r y r ¿ya? ahí es donde paramos ¿ya? ahí paramos ¿y qué decimos? bueno pues que el término enésimo el término enésimo lo podemos calcular de la siguiente forma ahora vamos a ver si me acuerdo sería por la combinatoria de n-1 en 0 multiplicado por a sub 1 más b sub 1 por la combinatoria de n-1 en 1 más c sub 1 por bueno combinatoria de n-1 en 2 por el c sub 1 más estoy escribiendo ah no lo estoy escribiendo en orden un ratito vamos a ordenarlo bien sería combinatoria de n-1 en 1 por b sub 1 por combinatoria de n-1 en 2 por c sub 1 por combinatoria de n-1 en 3 por d sub 1 y así sucesivamente hasta el infinito ¿no? entonces ¿qué cosa es esto? bueno en castellano no en español porque seguramente no se acuerdan qué eran las combinatorias entonces por ejemplo si solamente llegásemos hasta c entonces voy a anotarlo porque hace un ratito estábamos hablando de a, b, c ¿no? a ver si solamente llegásemos hasta c y c vendría a ser el término que se repite entonces esto se reduciría de esta forma t sub n sería igual a combinatoria de n-1 en 0 de la sub 1 más combinatoria de n-1 ¿cómo estamos con el tiempo? estamos bien ya combinatoria de n-1 en 1 por b sub 1 más combinatoria de n-1 en 2 por c sub 1 ¿no? y ahí está entonces ¿qué cosa es esto? bueno estas combinatorias esta combinatoria de n-1 en 0 por definición esto es 1 ya combinatoria de n-1 en 1 entonces si les defino la combinatoria ya la combinatoria es así combinatoria de n-1 en b vendría a ser a entre b espere espere un ratito ¿cuál era la definición? vamos bien vamos ya entonces era así a factorial entre b factorial por la diferencia b factorial por la diferencia de a-b factorial ¿ya? entonces esta es la definición de la combinatoria ¿ya? tiene que ver con las factoriales ¿ya? entonces decimos combinatoria de n-1 en 1 bueno aplicando esta fórmula sería acá esto n-1 de n-1 en 2 esto sería n-1 por n-2 sobre 2 ¿ya? entonces sería ¿cómo nos queda el término enésimo? quedaría como a-1 más n-1 por b 1 más n-1 por n-2 entre 2 por c-1 ¿ya? entonces esta forma debe de cumplir ¿y cómo lo probamos? a ver si es que es cierto todo lo que les estoy diciendo para ver si es verdad tanta maravilla entonces lo probamos con el ejercicio anterior ¿ya? entonces me hablan del menos 4 06 voy a copiarlo menos 4 coma 06 ¿qué más dicen? 14 24 bien entonces empiezo a resolver voy a resolver la roja ¿ya? entonces por acá era 4 por acá es 6 y por acá es 8 por acá es 2 y por acá es 2 ¿no? entonces aplico ¿no? el término inésimo será el primer término menos 4 por combinatoria n-1 en 0 o sea eso es 1 ¿no? entonces menos 4 por 1 nada más más 4 por combinatoria n-1 en 1 o sea eso era n-1 ¿no? el que está por acá entonces 4 por n-1 ¿qué más? más el 2 por combinatoria n-1 en 2 ¿no? entonces sería 2 por n-1 por n-2 sobre 2 entonces tomo mitad y operamos ¿no? operamos con f entonces sería acá menos 4 más 4n menos 4 más opero rápidamente esto esto es n cuadrado menos 3n más 2 ordenamos un poquito los términos entonces acá sería el n cuadrado primero y luego voy con los n's ¿no? entonces por acá tengo más 4n y menos 3n entonces esto es más n bien tengo menos 4 menos 4 y más 2 sería menos 8 más 2 más 6 ¿no? más 6 a ver ¿cumple? uy no está cumpliendo ¿qué pasó? 4, 2 está bien ¿no? 2, 2, 2 4 por n menos 1 a ver a ver un ratito ahora déjame probarlo más 1 ya ya con 1 sale 8 ¿no? no está cumpliendo ah ya creo que ha sido al revés entonces ha sido al revés a ver a ver a ver ya un toque ya un ratito en un momento regresamos ¿ya? en un momento regresamos a esto ya sí en un momento regresamos no se preocupen déjalo ahí un ratito ya vamos avanzando ya porque si no se nos gana el tiempo bien dejémoslo en stand-by ya luego volvemos entonces no se preocupen bien vamos con el 1 en rojo ya vamos con el 1 en rojo antes de continuar lo otro bien entonces decía ¿qué letra sigue en la siguiente solución literal? bueno acá tengo cada valor de cada letra ¿sí? entonces vamos a reemplazar los valores de las letras ¿ya? el primero bueno B es 2 ¿no? B es 2 D vendría a ser 4 G vendría a ser 7 y vendría a ser 9 L vendría a ser 12 y el N es 14 ¿no? entonces solamente reemplazados los valores de cada letra acá digo más 2 más 3 G ¿no? 7 más 2 más 3 bueno más 2 ¿no? más 3 más 2 entonces el que le sigue tendrá que ser necesariamente más 3 ¿no? más 3 entonces decimos la respuesta sería 17 ¿no? pero me preguntan ¿qué letra? entonces debo de convertirlo ¿no? el 17 le corresponde a la letra ¿qué? 14 ah ya acá estoy considerando la N ¿no? entonces debería ser la letra P ¿no? la letra P a ver si no la letra P ya estamos considerando la N ya estamos considerando la N entonces 27 letras ¿no? por lo tanto el 17 corresponde a la letra P y listo ¿no? ya está G y L 14 si está bien P listo tenemos la respuesta del primero bien vamos al segundo si no ha sido nada complejo entonces 5 segunditos ya tomen captura 5 4 3 2 1 avanzo termino los 4 problemas en rojo y voy con lo que está explicando la teoría ya tranqui tranqui bien entonces acá de nuevo ¿no? aparecen de nuevo letras entonces los pasamos a números ¿no? entonces decimos 1.1 el F vendría a ser 6 el B este B es 2 el J lo busco 10 el D es 4 el M es 13 el G es 7 ¿no? y cuando tengo muchos términos en una sucesión siempre o casi siempre casi siempre deben de pensar en el zapito ¿no? entonces en sucesión alternada ¿no? entonces saltando 1 entonces pensamos así 1.6 6.10 y 13 y por el otro lado tendremos que pensar 1.2.4 y 7 ¿no? entonces por acá digo más 1 más 2 más 3 y lo de rojo será más 5 más 4 más 3 entonces el siguiente ha de ser más 2 ¿no? siguiente ha de ser más 2 entonces más 2 entonces sería 15 ¿no? 15 nuestra respuesta bien pero el 15 corresponde a la letra ñ ¿no? ñ ¿ja? pero me preguntan a mí no me preguntan la letra que continúa me preguntan las dos letras que continúan entonces el siguiente acá tendrá que ser más 4 ¿no? más 4 y 7 más 4 ¿cuánto es? eso es 11 entonces sería 11 acá ¿no? entonces ¿a qué letra corresponden estos dos? bueno el 15 corresponde a la letra ñ ñ mientras que el 11 corresponde a la letra k ¿sí? k entonces ahí está ¿sí? ñ k ¿no? listo respuesta bien unos segunditos acá para que lo capien mientras voy viendo qué es lo que pasó cinco segunditos cinco cuatro tres dos uno avanzo bien me preguntan ¿cuál es el término de posición 21? ¿no? posición 21 entonces puedo decir rápidamente que el primero es cuatro ¿no? el otro es ocho y así ¿no? entonces el primero lo podemos escribir como una potencia de dos dos al cuadrado el siguiente como dos al cubo el siguiente como dos a la cuarta y el siguiente como dos a la quinta ¿no? entonces término 21 bueno esta es una sucesión geométrica ¿no? podríamos resolverlo con ello o simplemente pensándolo en un ratito entonces dice empezamos desde el dos ¿no? empezamos desde el dos y me preguntan por la posición 21 entonces este es el primero ¿no? este es el primero este es el segundo este es el tercero ¿no? el tercer término bien entonces nos damos cuenta que según la posición entonces está subiendo en uno el exponente ¿no? entonces me piden el término 21 ¿no? me piden la posición 21 entonces será el exponente con 22 ¿no? con 22 entonces sería un 2 elevado a la 22 ¿bien? y se acabó ¿no? y se acabó respuesta en su libro se han equivocado bueno ya cosas que pasan bien chicos ¿todo claro hasta acá? dudas consultas creo que no todo sencillo ¿no? bien vamos con el siguiente vamos con el siguiente 5 segundos 5 segundos avanzo 5 4 3 2 1 sigo dice hay los términos que siguen en esta secuencia 3 7 14 25 43 me piden los dos siguientes entonces habrá que pensar ¿no? bien ¿qué pasó acá? a ver ideas ideas chicos nada Gracias. Ah, ya sé lo que está pasando ya. Ya sé por qué no cumplía ya. Ya. Bien. La idea en este caso sería la siguiente. Miren. Ajá. Sería el siguiente. Dice 3, 7, 14, 25, 43. Ya. 3, 7, 14, 25, 43. Entonces, si sumamos 3 más 7 más 14, ¿cuánto nos da? Oh, perdón. 3 más 7 más 4. ¿Cuánto da? 14, ¿no? Luego, si sumamos 7 más 14 más 4, ¿cuánto da? Eso da el siguiente, ¿no? ¿Cuál es? 25, ¿no? 25. Entonces, esta es una sucesión especial, ¿no? A la cual se le están sumando, está haciendo un tipo de Fibonacci, ¿no? 7 más 14, pero se le está agregando algo, ¿no? Se le está agregando algo, ¿no? No es común este tipo de ejercicios, ¿ah? No es común. Ya. Entonces, 14. El siguiente será 14 más 25 más 4, ¿no? Y ese da 43. El siguiente será 25 más 43 más 4. Y este sí es el que piden, ¿no? Uno de los que piden, ¿no? Porque me dicen los términos que siguen. Entonces, sería 72 el primero que piden. El siguiente sería el término que acabamos de hallar. El 72 más 43 más 4, ¿no? Y esto será igual a 119, ¿no? Entonces, ahí tenemos los términos que continúan, ¿no? Listo. Bien, entonces, unos segunditos acá. Antes de regresar al problema anterior que les estaba explicando la teoría. Ya sé qué es lo que pasó. ¿Vale? ¿Vale? Ahorita les explico por qué no cumplía. Bien. Cinco segundos, ¿ya? Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Entonces, retrocedo, ¿ya? Retrocedo a la parte anterior. A la teoría, ¿no? ¿Dónde estábamos? Ah, antes de llegar acá, primero voy a mencionar algo sobre esta serie que han puesto por acá, ¿ya? Entonces, para que ustedes apliquen, ¿ya? Para que ustedes apliquen esta forma, esta forma que tienen estos términos. Entonces, la sucesión inicial fue esta, ¿ya? La sucesión inicial fue esta. La sucesión inicial es esta. Cero, seis, catorce, veinticuatro. Entonces, acá están pensando en el anterior, ¿ya? En el anterior. Este menos cuatro es el término anterior. Este, bueno, acá aparece un seis. Entonces, piensan en el anterior y este es el cuatro, ¿no? Y entonces, allí sí, ¿no? Allí sí pueden igualar a estos términos, ¿ya? Este c se iguala al anterior. Este a más b se iguala al más cuatro. Este dos a se iguala al dos, que es el anterior también, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta esa consideración. Ahora, si yo tengo en cuenta esa consideración que acabo de mencionar, entonces, mi serie ya no sería esta, ¿no? Sería acá. Esta nomás, ¿no? Esta. Tengo cuatro términos, entonces sí se puede, ¿no? Bien. Entonces, acá sería más seis, más ocho y más diez. Y acá sería más dos, ¿no? Entonces, aplico de nuevo. Término inésimo será combinatoria de n menos uno en cero, ¿no? Combinatoria de n menos uno en cero por cero. Más seis por combinatoria de n menos uno, ¿no? Entonces, sería n menos uno más dos por n menos uno por n menos dos sobre dos. Entonces, opero esto rápidamente y esto sería seis n menos seis más n cuadrado menos tres n más dos. Entonces, de acá quedaría que el término inésimo sería n cuadrado más tres n menos cuatro. Y esto sí vendría a ser lo que está en su libro, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿no? Ahora sí cumple, ¿no? Entonces, con la formulita de las combinatorias ya lo tienen todo, ¿no? Así sea potencia cuarta, quinta, lo que fuera, ¿no? Entonces, con esto. Listo. Ahora sí, chicos, me despido. Nos vemos en diez minutos. Puntuales, hora inglesa, examen. Luego comentamos qué pasó con lo de rojo, ¿ya? Tienes un saludo. Gracias. Gracias.